La Academia de Música Santa Cecilia, dirigida por el profesor Miguel Ángel Heredia, mejor conocido como Papo, recibió la donación de cuatro instrumentos musicales de mano del proyecto artístico Onassis Templario. Se trata de una donación que privilegia a los estudiantes académicos de jóvenes y niños con dotes musicales que forman parte de la banda juvenil independiente de Baní y el acto de entrega fue realizado en las instalaciones de la Liga Cucurucho de Peravia, que es donde funciona dicha academia. El comunicador Osiris Romero, en representación del valioso artista Vanilejo, Onassis Templario, hizo entrega de una trompeta, un sasofón, un clarinete y una flauta como primer aporte de varios que se harán de parte del músico clásico y popular Templario. Tanto el profesor Miguel Heredia, Papo, como la estudiante Orneli Soriano, agradecieron la generosidad del también cantante Onassis Templario, oriundo del sector Villa Magica. Nos hace el hermano Onassis Bernabéu, por lo que reiteramos al recibir estos instrumentos, la más efusiva gracias. Esperamos que Onassis un día, no muy lejano, pase por nuestra instalación y reciba nuestro abrazo. Muchas gracias. De otro lado, Onassis Templario favoreció a madres del sector Villa Magica con la entrega de coches para sus pequeños y la entrega estuvo a cargo del periodista Manuel Guillermo Mejía, quien destacó el amor que siente Templario por Vaní y especialmente por su barrio Villa Magica, donde ya ha hecho otros repartos de alimentos y ha entregado ayudas a personas con necesidades urgentes. Las madres beneficiadas por el aporte a favor de niños le manifestaron las gracias a este por recordarse siempre de las personas más pobres de Villa Magica. Muchas gracias por este coche y que Dios le siga dando mucha vida y salud y que siga consiguiendo para que nos tenga presente. Muchas gracias, el Señor le bendiga. Templario, el sobresaliente músico, tenía programado entregar las donaciones de forma personal, pero un compromiso artístico que se le presentó de último momento lo obligó a viajar a Nueva York. ¡Gracias!